Ella se encuentra desesperada después de la desaparición de su hija, después de un altercado que ella tuvo con su novio durante un largo viaje de vacaciones. La policía está investigando, pero el prometido de la joven no quiere cooperar. María Teresa Sarabia con los detalles. Gabby Petito nunca va fuera. La joven Gabby Petito y su novio Brian Laundrie habían tenido escandalosas peleas durante el viaje de vacaciones que habían emprendido. En uno de esos episodios, la joven de 22 años abofeteó a Laundrie, pero dijo que en ningún momento se propuso hacerle daño. La policía de la localidad de Moab en el estado de Utah los detuvo, pero ni Gabby ni Brian quisieron presentar cargos. Ambos jóvenes fueron grabados por las autoridades en ese momento. El padre de Gabby, Joe Petito, solicitó a las autoridades concentrar sus esfuerzos en encontrar a su hija, a quien se le vio por última vez el 11 de septiembre en el Parque Nacional Grand Teton en el estado de Wyoming. Esto en lugar de emplear todas las energías en Brian Laundrie, a pesar que éste regresó solo a la casa de ambos en Florida y se niega a cooperar con las autoridades. Joe Petito ha hecho un dramático pedido a la familia de Brian para que ayude a encontrar a Gabby, que por lo menos digan dónde realmente se separaron durante el viaje para saber si están buscando en el lugar correcto. Por lo pronto, a menos que Brian Laundrie decida hablar, si es que tiene algo importante que aportar, la desaparición de Gabby Petito sigue siendo un lamentable misterio. María Teresa Sarabia, cierre de edición.